Esta miniserie muestra las condiciones actuales de vida y los hechos históricos que rodearon a los grupos indígenas de Norte de Santander en su contexto cultural, religioso y político. Ese movimiento histórico de los comuneros que llevaba hacia lo que más adelante fuera la independencia de nuestro país. De lunes a viernes 12 y 30 del mediodía. Fijisca Muisca.